¡Temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires! ¿19.3? Sí. 19.3, la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a los mensajitos que llegaron a 11.6404. 101.5 Adelante, gorda del amor. ¡Guau! Negra, buen día. Para ir con tu perra de vacaciones, te recomiendo buscar por Airbnb. No voy a ir de vacaciones. Voy a ir por un rato. Bueno, que busques por Airbnb. Mil veces mejor un departamento y encima pet friendly. Nunca más piso un hotel. Saludos, Florencia. Gracias, Florcita. Buen día, equipo hermoso de La Negra Pop. Me encanta el olor que largaba la bolsa de agua caliente. Hice olor a plástico. A goma. A goma. A goma casi quemada por el agua hirviendo. Que tengan un hermoso y bendecido viernes, dice Emilce de Lanús. Gracias, Emilce. Negros, viajar permite conocer lugares hermosos para comer. Como, por ejemplo, la YPF de Gorge en Ruta 3. Se consigue un sándwich de crudo y manteca en pan figasa. Imposible no parar, dice Matías de Tandil. La que sabe mucho también de eso, cuando viajas con Dolly, que vas por Mendoza, por ese momento. Dice, bueno, bueno, pará, vamos a parar acá, que acá la señora hace el pan casero y el pan casero y lo traen con, y te cortan el jamón en el momento. Dale. Es la ruta, eh. Ni siquiera chiringuito, nada, ruta. Buen día, negros. Estoy casado con una progre canceladora. A ver, ¿cómo es? Es insoportable, negra. No quiere que le diga puto a un puto. Bueno, si no se le puede decir puto al puto. Ya terminó la joda, chicos, basta. El puto es puto y nada más. Dijémonos. El puto es puto y nada más. Y tiene otras cosas. Pero, ¿cómo no le vas a decir? ¿Cómo definimos las cosas? Es un chico blanco, pelo largo, medio puto. ¿Qué decís? ¿No podés decir? Yo diría desviado. Bueno, porque no estás diciendo es un enfermo. Es puto, es una definición. No le puedo decir puto al puto, gordo al gordo, ni nada estigmatizante. Obviamente no lo digo de manera... Me tiene harta tu mujer. Mirá, recién la escuché nada más. Separate. Separate ahora, que es un buen momento. Obviamente no lo digo de manera despectiva, sino que me refiero así a amigos, con toda la confianza. Vino el flaco. ¿No le podés decir flaco al flaco? Estás opinando sobre el cuerpo de las demás. No se opina sobre las cuerpas. No rompan las pelotas. La bronca que me diste. No me sacó a las demás. No estuvo bien logrado. Sí, estuvo muy bien logrado. Casi te sacó. Casi te sacó. ¿Cómo es? Sucede mucho en algunos programas progres de radios en línea, online, exacto, en línea, que se usa mucho ese concepto de no se opina sobre el cuerpo de los demás. Te enseñan. Es educativo y está bien porque hay toda una otra parte que somos muy brutos. Entonces está bien que sea educativo, pero son tan educativos que se quedan enseñándose entre ellos nada más. Porque no abren la puerta para que otros escuchen, porque es detestable escuchar que no podés hablar de nada más que de aquello que es correcto. La corrección nunca llevó a ningún lado donde el arte tuvo cosas que ver. El arte tiene que ver con ser incorrecto, chicos. No te digo que le tengas que decir gordo al gordo despectivamente para ser un artista. ¡Cállate, gordo! ¡Cállate! No, no, no tiene que ver con ser, pero digo, la incorrección nunca llevó a, digamos, no, 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 es uno de los caminos hacia hacer algo distinto y disruptivo. Ahora utilicemos un término, por ejemplo, gordo, gordo puto, no vayamos, tres, gordo puto al vino, porque ya es... A mí me parece mal. No, gordo puto hermoso no es gordo puto de mierda. Son decisión, claro. Bueno, ¿por qué no? Hay una radio así con corrección política. No, 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 hay gente que ya la hace. Pongámosle futupop. Este... Qué mal. Qué mal que estoy. No es linda, porque ellos se abren un poco, no son solamente... No, no, no es una radio de corrección política. No, no es una radio de corrección. Sí tienen una, tienen bajada. Se va a saciar Flor Cález. Tienen bajada de... Después se lo dije a ella. Te vamos a venir a buscar. Sí, dale, vení, vos vení. Yo aprendí así en radio. Torta. Sino que me refiero así a mis amigos. En fin. Ay, Dios. Estos corazones de cristal me tienen podrido. Corazones de cristal. Saludos, Maxi de San Diego. Loco, estás rabioso para un poco. Estás enojado. Está enojado. ¿Por qué estás enojado? Estoy enojado con la vida. Contanos qué te pasa. ¿Por qué estás enojado? Ay, ay, ay. Estoy enojado... Ya está. Viste, abramos, abramos... Ay, si no, hay que desanudar. Cuando alguien... Tenemos cuatro horas para trabajar juntos. Cuando no te ha enojado, se destraba. ¿Qué pasó? Lo último que me enojó es que este país te destroza. Te mata después de muerto. Mi madre está reclamando una pensión en ANSES porque mi papá falleció. Es una pensión de mierda de 30 mil pesos. No se la dan porque mi viejo hace lo que no hay que hacer en toda su vida. Nunca hizo el cambio de domicilio. Entonces no tiene forma mi mamá, más allá de que con su palabra, de decir, vivimos toda la vida. Lo vi respirar por última vez. Y es la lucha intestina de mi vieja por 30 mil pesos de mierda en un país que te destroza. Porque a mi viejo le pasó esto. Por eso estoy tan enojado. Laburó 35 años y nunca le hicieron los aportes previsionales. Me está jodiendo. En Austral. Cuando lo privatizaron. Llegaron los milicos y se tuvo que ir del país. Vuelve. ¿Tu padre? Claro. Vuelve. Desocupado, desocupación, hiperinflación. La historia de todos nosotros. La historia de todos nosotros. Entonces mi vieja a los 85 años está haciendo un trámite. Y claro, ANSES con todo el sistema burocrático dice, no, pero ustedes no estaban viviendo juntos. Entonces... No, bueno, se ahorran 30 mil pesitos. De alguien que aportó toda su vida. Entonces mi vieja... Es que es mejor que ahorrárselos. Con 85 años... Claro, con esta edad, boludo. En este mismo momento, ahora mismo, ahora, a las 10 de la mañana, tiene una cita de ANSES Morón. Y mi vieja, ¿con qué fue? Con una carta. Relatándole la historia de su vida y de su marido. Diciendo, no tengo un recibo a nombre de mi esposo. Porque yo me lo puse todo a mi nombre. Porque mi viejo hizo la casa donde nosotros vivimos, le hizo con sus manos, en el terreno de mi abuela. Entonces, ni siquiera hay ese papel. Por eso estoy enojado. Porque me indigna este país que mi viejo muerto... Hay que hacer las cosas legal bien. Hay que hacer cosas legal bien, señor. Disculpenos. Y te dicen eso. Dicen, no, legalmente no está, no es correcto. ¿Y sabes una cosa? Tienen razón. Claro, pero no te enseñaron a cómo hacerlo. No te dieron la opción. Pero esto me pasa que digo, no, y ayer hablaba gentilmente con una persona que me dice, no, lo que pasa es que hubo mucho robo en el ANSES y se daba a gente que no se lo tenía que dar. Digo, sí, pero este es un caso real y concreto. Yo te entiendo que el de arriba se la llevaba y la repartía. Absoluto. Y la dejaban adentro de unos bolsos en los baños. Claro, yo te entiendo. Pero no es este el caso. Y después voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Un gobierno peronista no le puede negar una pensión a un laburante. Tomá los recaudos que tenés que tomar. Pero si sos peronista, no le podés negar la pensión a un laburante. Estoy caliente. No, ya estamos todos preparando para el gobierno que viene. Por eso no te lo podemos dar. Estoy caliente por eso. Gracias por este espacio. No, no, bueno, es que sabés qué pasa que cuando uno trabaja durante tantos años con otra persona, uno es familia. Se entiende. Y me ves. Te veo. Te veo que estás enojado. Porque cualquier cosa vas para, digo, bueno, algo pasa. Pero ¿sabés por qué? Aparte, porque no lo sé dominar más allá de las cosas que vos sabés que me pasan. Sí, ya sé. Uno abre lo que quiere contar. Vos abrí donde quieras contar. Con la gravedad de todo lo que me está pasando, ¿viste? Pero no lo sé manejar. Voy a contar algo que me da vergüenza. El otro día... Si te mirás en la cama también charlémoslo porque vamos a hablar de este tema también hoy. El otro día, y cosa que también agradezco a este programa, que es una fuente de paz en mi vida. No se agarren a piñas. ¿Te lo estuviste por agarrar a piñas? ¿En serio? ¿No estás loco? No, a la bote. ¿Qué pasó? No, lo voy a contar porque me da mucha vergüenza. Bueno, no lo cuentes. Pero, este... No vayan por la violencia. Lo que pasa es que así anda la gente. No vayan por la violencia. Pará y decime quién sos vos y quién soy yo y quién es aquel. Si uno no para, en algún momento empieza después a cagarse a trompadas, a maltratar a su familia, a maltratar a sus hijos, a maltratar a los compañeros. La violencia como la única respuesta porque lo que recibís es violencia. Violencia, sí, bueno. Simplemente, gracias por este paréntesis. Lo cierro acá, gracias compañeraditos. Y lo de Futupok fue un chiste. Ay, va a Bárbara y la abraza. Vamos todos, vamos todos. Somos todos, somos todos, somos todos. Vamos a hacer la puta que te parió. Vamos a hacer la puta que te parió. Qué lindo cuando... Anses es muy lindo porque cuando se te muere un pariente... Está mi vieja ahí ahora. Te mandamos un beso. Sí, le quedó, aparte le quedó la jubilación de mi viejo adentro, después falleció, no se la dieron nunca. No te la van a dar nunca, no te la van a dar nunca. No digo que a mí me tenían que dar 20... A mí porque, bueno, estaba yo ocupándome de las cosas de mi viejo. Inmediatamente te la sacan. Inmediatamente te la pagan a los premios. Cuando ya sale no sé qué poronga que dice que tu papá está muerto de verdad. Y tenemos que chequear, señora. Claro, pero ya me sacaste la jubilación y te dan 20 mil pesos después cuando no te sirve ni para el pedacito de cajón. Si lo querés poner un cajón de manzana. Nada. No, un horror, pero no importa. Vamos a seguir con los mensajes. No, mi amor, acá estamos y acá estaremos. Dicen los mensajes. Negra, buen día, chicos. Barbie, es una pena que no termines el secundario. Ah, bueno. Yo tengo 50 años y lo terminé con mucho orgullo. Encima ahora arranqué el terciario para el profesorado técnico. Hoy en día es recontra fácil y te da muchas posibilidades para poder terminar el secundario. De hecho, creo que en Capital hasta es virtual. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Les mando saludos. Dicen Mauro de San Isidro. No, ya tengo el analítico. Lo que pasa es que me hacían ir hasta Paso del Rey todos los días a la noche. Todo lo burocrático es lo que hace que uno no haga todas aquellas cosas que le gustaría hacer. Lo burocrático te frena todo el tiempo. Y entonces irme todos los días a 40. Hasta la jubilación del padre. De eso estaba hablando. Eso mismo. Bueno, voy con mi mensaje. Pero si tenés ganas de... Igual te digo, no te sientas mal si no estudias. Si querés estudiar, estudiá porque tengas ganas. Si no, no estudies. Me siento como una gorda poco gánica. Si no, no estudies. O sea, no tenés que ser. No, pero es una materia nada más que tengo que dar. Por eso. Ah, bueno. Y si no, no la debo. La no va a cambiar nada. No, no. Capaz que para vos internamente. Si no, no. Bueno, voy a leer un mensaje. Dale. Hola, negro de mi vida. Yo conseguí mi primer trabajo y estoy ahorrando para mi primer viaje. Tengo 27 años y lo más lejos que llegué fue capital. No hay cultura de viaje en mi familia y es muy difícil salir. Hasta pensar en un lugar. Besos. Buen día, negros. No solamente en las redes aparece la lapidación. Hoy, en la mesa de laburo, en donde soy la única mujer, se ponen a criticar a Messi y a la mujer. Ay, no, no, no. La gente está hecha una pelotuda. Chicos, digámoslo con todas las palabras. La gente está hecha una forra. ¿Qué es esto? ¿Por qué alguien en un trabajo se pondría a criticar a Messi y a la mujer? ¿Qué les pasa? ¿Cómo llegó el nivel? ¿En qué momento paramos, pasamos? Claro, capaz que porque no está Tineni no podés hablar de lo que viste en el Bailando. Claro. Pero si está todo lo demoré real, ¿por qué no hablamos de lo demoré real? Todos los días. Que la mina esto, que él lo otro y bla, 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 bla. Y yo le digo, chicos, basta. Qué envidiosos. Qué envidiosos. Mientras Messi se acomoda ese terrible pelleto y Anto brilla de hermosa, ustedes están esperando que les pongan un vale adelantado para pasar el fin de semana. Córtenla, négrate banco en todo. Te quiero. Besos. Bárbaro, more. Hola, gente hermosa que trabaja en la pop. No hay nada más lindo para recorrer las rutas que hacerlo en moto. Yo sé que cansa y que es un poco peligroso. Es cansador. Pero la sensación de libertad y alegría es incalculable. Yo, si quiero libertad, bajo el vidrio. No me des tanta libertad porque me vienen todos los bichos en la cara. Es mucho más cansador. Es una experiencia única. Pero no, a mí dame un auto, mi amor. Buen día, negros bellos. En mi casa semeaban tres de los seis hermanos que eran. No, chicos, pero no podemos charlarlo a ver qué pasó. Algo había. Algo pasó en esa familia, mi amor. Uno de mis hermanos, que era el que más seguido semeaba, lo hacían lavar las sábanas y su ropa. No. Porque ya era grandecito y la baranda que largaba era asquerosa. Un día lo ve una vecina, a lo cual me dice, ay, qué amor. Mirá cómo lo labora con las cosas de la casa. Está así de risa cuando le conté a él. Si la vecina supiera. Ahora, qué tremendo que en otra época era tanto, o sea, la idea era que el niño lo único que hiciera fuera avergonzarse por quien era. Entonces, al niño que se meaba en la cama, los padres, por lo general los papás, varones, sacaban el colchón al balcón, al patio, a donde fuera, para que fuera la vergüenza de todos los demás. Porque creían, en su absoluta ignorancia, que así el niño le iba a dar vergüenza e iba a dejar de mearse. El niño se meaba más todavía frente a todo eso. Vas a escarmentar. Vos fíjate, la verdad que hemos sido criados, algunos y otros no tanto, por gente muy ignorante. La ignorancia lleva a lugares de una incomprensión total hacia el otro. ¿Cómo lo vas a averiguar? Hoy también, tampoco es todo, bueno, tengo un niño índigo, y entonces el niño índigo, el niño cristal, se me mea. Entiendo, pero dejame de joder, en serio. Qué bueno que tocaste este tema, negra, es muy importante. Hay muchos chicos que no se animan a decirlo, pero es muy normal. Yo tuve ese inconveniente de orinarme en la cama, creo que hasta los 11, y mi padre me lo recriminaba con insultos. Siempre me decía lo mismo, temeaste hasta el cogote. Es un problema psicológico que hay que profundizar. Me he perdido reuniones sociales. Claro, no te quedás a dormir en la casa de nadie. Es una época donde empezás a quedarte a dormir en la casa de un amigo, que no te quedás. Porque si te pensás que te vas a mear encima, la inseguridad, la sensación de desprotección que siente el pibe que se mea. Hay una anécdota que me encanta de Leonardo Fabio, que era muy pibe y estaba en una escuela religiosa. La mamá había conseguido que entrara a la escuela religiosa y lo echan porque se mea. Entonces, y ya venía como muy meón. Entonces, a la vuelta del viaje, cuando lo trae de regreso de la escuela, la mamá le empieza a cagar a pedo, le dice de todo. Y ahora, ¿cómo hago para llevarte a otra escuela? ¿Y a dónde te voy a llevar? Y ahora, cuando lleguemos a casa, vas a ver todo lo que te va a decir toda la familia. Y llegan y el tío le dice, por un poco de meo se perdieron un papa. Está bien. Qué lindo, qué lindo. Pues sí, todo lo que quieras saber de Leonardo Fabio, todos los días, nuestra chiquita Fabiera. Qué interesante, boludo. Qué vida, qué vida la de Leonardo Fabio. Bueno, cuando fui a la casa, lo peor, dice, de la experiencia esta, cuando fui a la casa de la chica que me gustaba, la tenía enfrente y el padre, cuando me estaba sirviendo una bebida, me dijo, a vos poco, porque tu mamá me dijo que vos te orinás en la cama. No, 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 no. Eso ya es crueldad. Porque yo digo, la ignorancia es una parte de la ignorancia, ¿no? Hay una parte de que una persona es ignorante. Pero esto es cruel, boludo. ¿Cómo le vas a decir a un nene de 11 años delante de una nena, que por más que no sea la que le guste, ¿cómo le vas a decir delante de un par, como cuando lo retás delante de alguien que odian los pibes? Mirá lo que estás haciendo, ¿no te das cuenta? No, a vos poquito, a vos poquito porque a vos sos mehombos, ¿eh? Yo cuando escucho estas cosas digo, qué suerte la verdad que tuve. Porque, por ejemplo, a mi casa venía un amigo que se meaba hasta grande. Y todo en mi familia era hacer que se sienta cómodo, ¿viste? Me acuerdo que... Todos nos meamos. Hoy nos meamos todos en la cama. Dale, así no te sentís mal. Como que era... Sillón con pañales. No, se le ponía un plástico abajo de la sábana. Y todo es como en pos de que se sintiera bien, ¿viste? Pero cuando ves que alguien me decía, bueno, que te me das, dices, uh, qué suerte. Igual hay un tema, hay que averiguar por qué. Obvio. Tenés que ir al médico, más que nada tenés que ir al psicólogo, a ver qué es lo que está sucediendo. Porque muchas veces tiene que ver con algunas cuestiones de abusos. Cuando un niño que no puede hablar, que no puede decir y que no puede decir, ojo. Otras veces es nada, es incontención, porque todavía no saben contener. Y, bueno, se aprende también. Pero tiene que ver con lo psicológico, casi siempre. No es que vos tenés un problema que se te abre una chapita y entonces sale el pis sin que vos lo puedas manejar. Por lo general tiene que ver con temas psicológicos, que son los más difíciles para entender para algunos energúmenos. Hay algunos energúmenos papás que no entienden la parte psicológica. Todos locos eso, debe para gastar plata al pedo. Hay que gastar dinero al pedo. Bueno, casi me muero, dice alguien, que bueno, que la verdad que la pasó como el culo meándose en la cama. Buen día, negros poperos. Negrita, lo que pasa es que a la gente le resulta más fácil brillar, oscureciendo a los demás, que aumentando la propia luz. Por eso pasa mucho en política que no hablan de lo bueno que hace uno, sino de lo malo que hace el otro. Pero eso no es brillar. Brillar es otra cosa. Brillar no es apagarle la luz al otro. Pero, porque vos tenés que seguir teniendo la luz, la luz te la daba el otro entonces, ¿no? No es así, no es demostrar que el otro es una mierda para que digan, che, qué bueno que es, ¿eh? La verdad que buena locutora. Qué buena locutora. Se usaba mucho en otra época, nosotros hacíamos eso muchísimo en otra época. En otra época que gracias a Dios eso sí deconstruyó y deconstruimos bastante. ¿Cagar al otro? No, hablar mal de los demás, como yo soy el único que piola, el único piola soy yo, el resto son todos unos pelotudos. Era más que nada la filosofía de rock and pop. No era una filosofía quizá personal, pero era una filosofía que teníamos en una determinada radio. Te iba a decir que era una época de la vida, pero me parece que era una época en otra época. Era una época, era una época dentro de determinados lugares. Nosotros en ese mundo era, todos los demás son unos boludos, todas las demás son unos idiotas. Nosotros somos los únicos pija. Punto. No sé si quedó claro, ¿eh? Negra, equipo, buen día. Mirá, quería hacerte un comentario una vez, veníamos del sur, veníamos por la ruta y se largó a llover de una manera impresionante. Paramos en General Hacha, lo único que, sin luz, o ya se había cortado la luz, encontramos un hotel Posilga. Nos metimos adentro para que tengas una idea de lo que era. A los pies de mi cama, que eran dos camitas individuales en una habitación, tenía el calefón. Así que con eso ya te digo todo. ¿Qué? Un beso, buen fin de semana. Chicos, qué peligro. Hotel El Peligro. No, Hotel El Peligro. Vamos a Hotel El Peligro. Hola, negra y equipo. Para quemaduras, poner esa parte del cuerpo bajo el chorro del agua. Si no, en la canilla, la ducha, que corre el agua. Eso lo aprendí en los primeros auxilios en el curso de la Cruz Roja. No se pone agua. A mí también me llamó la atención lo que dijiste, ¿eh? Porque yo también había escuchado. A mí me dijeron que no se pone agua. Al Instituto del Quemado. No se pone agua, te dicen todos. Pero yo, lo primero que hago es ponerme agua. Claro. Cualquier persona, es agua fría lo primero que te ponés. Porque alivia. Pero dicen que no. Bueno, vamos a averiguar bien, porque ¿para qué estamos en un programa de radio? Para tirar fruta. A mí mi abuela me es adicta a la bolsa de agua caliente, porque cuando yo me quedaba a dormir en la casa de ella, te ibas a acostar y ya tenías puesta la bolsita en la cama para que yo esté calentita. Así que tengo 48 años y duermo con bolsa de agua caliente. Desde abril hasta octubre, más o menos. La amo. De hecho, no me puedo dormir si no tengo la bolsa. Abrazada. Besos. Mi amor. Hoy te cocinás, hace 20 grados, ¿eh? Buen día, negros. Negra, las monedas, la mayoría están hechas de un material llamado latón. El latón en la chatarrería está entre 500 y 700 pesos el kilo, según la cantidad que lleve, si es una recicladora mayorista o minorista, anda en ese precio. Como barato, 500 pesos el kilo de latón. Como el que trabaja en C5N. 500 pesos el latón. Más latón. Ay, vamos a vendar. Está muy bien. Se la pasaron, gracias. Está muy bien, Capito. La Negra Pop. Hablando de monedas, Italia sacó una moneda, me encanta, con la imagen de Rafael Acarra. ¡Ay, quiero una! 0-3, 0-3, 4-5, 6, la-la-la-la-la-la-la-la. Se trata de una edición para coleccionistas cuyo precio de salida oficial es de 40 euros y una primera tirada de 15.000 monedas. Estoy pidiendo una. La moneda conmemorativa de la famosa cantante y presentadora Rafaela Acarra con un valor nominal de 5 euros ya se puede adquirir en la página web del Instituto Poligráfico y Casa de la Moneda Italiana que la ha incluido en su colección de grandes artistas italianos. El adverso de la moneda muestra un retrato de Acarra dentro de una pantalla de televisión junto a la inscripción República Italiana. Se trata de una edición para coleccionistas que no está destinada al uso comercial corriente y cuyo precio de salida oficial es de 40 euros, diferente de su valor nominal. Con una primera tirada de 15.000 monedas, papá, 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 con mucha boludez. Pero no la puedo usar entonces. El mal diseño. Parece que últimamente la gente labura mal. Así claro. Los artistas, no sé, en algún momento desaparecieron. Es como lo que recordamos de lo que le hicieron a Mirta en Villa Cañaz. Que yo ahora se las voy a mostrar, que tengo más revistas. Se las voy a mostrar, que es la estatua de Rafael Acarra. Es linda. El mal diseño del rostro de Rafael Acarra en Las Monedas levantó las quejas de la gente. ¿Dónde quedaron los Bonarotti? ¿Dónde? ¿Dónde quedaron los... ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Porque digo, no había en esa época. Pero para mí tiene que ver con el dinero. Para que todo sea... Para que yo me quede con más dinero, a vos te tengo que pagar muy poco. Entonces, ¿a quién se le paga poco? Al que no vale. Al que vale también a veces se le paga poco. Pero no vas a contratar al mejor. Contratá al que se hace. Que así se manejan en todos lados. No tenemos muy claro cuál era la cara de... Bueno, ¿tienes claro cómo era la cara de Rafael Acarra? No, sí. Pero de los que se hacen ahora, que tenemos refresca la cara, ya sabemos que están mal hechos. Pero capaz que todos están mal. No. No. Una cosa es que esté mal. Otra cosa es que sea horrendo. Ah, sí. Lo de Mirta es... Ponele que no sea la cara que capaz que la reina Carlota o la reina... Ah, qué sé yo. Cleopatra no es como se dice que era. No es la imagen... Pero dejame de joder. Pero las medidas del cuerpo están bien. Los brazos son proporcionales a las piernas. Esto es un horror. Lo que hicieron de Gallardo, chicos. Que los brazos son más grandes que el cuerpo entero. Dejame de joder. Hay algo ahí que tiene que ver con que... Y artistas buenos sobran. Obvio. Siempre sobran los artistas buenos. Lo que pasa es que no. Lo que pasa es que no les quieren garpar. La gente lo que quiere es guardar más. Dame todas, todas. Pero tú. O sea, la quiero yo. Pará si te van a caer, si te están cayendo con... Que encima querés que te garpemos. Encima querés plata, si te voy a hacer famoso. Bueno, parece que es tan fea la moneda, tan horrenda. La moneda de Rafael Acarra que la gente se puso re loca. El próximo 18 de junio Carrá habría cumplido, ¿podés creerlo? 80 años. 80 años. Su muerte el 5 de julio del 2021 causó conmoción en Italia, España y Sudamérica seguida de un luto que se alargó tres días con una capilla ardiente instalada en el ayuntamiento de Roma que recibió a miles de visitantes. No será el único homenaje que la cantante de Farla More recibirá este año. No le hagan ese tipo de homenajes a la gente. Por favor, te pido. Me gustaría saber qué van a poner. El Teatro Donizetti de Bérgamo, Norte de Italia, el próximo mes de septiembre, recibirá el argumento de una ópera que se va a estrenar en el Teatro Donizetti de Bérgamo, al Norte de Italia, el próximo mes de septiembre. Parece un fantasma. Está tan mal la moneda. Sí, es un fantasma. A ver, déjamela ver que me la voy a mostrar. Mirá. Es horrenda la moneda. Es un fantasma. Chupamela, vení, Reina. Mirá. Chupamela toda, toda, toda. Sí, chupándomela. Dale, que me encanta. ¿Qué pico? Eso. Mirá qué bien que me la estás chupando. Ahí está. Ahí está. Se te apagó. Ahora se me apagó el coso. No, tocale ahí y está. Uy, uy. Uy, lo que tenés acá. No, es todo lo de la faca de... No está tan mal. Vamos a decir la verdad. ¿Qué querés? Que baile, ¿no? Sí, pero tampoco está bárbara. No. Pero parece Rafaela. Bueno, para lo mejor que nos puede dar Rafaela, es música. Mi piachi. Mi piachi. Mi piachi. Tanto.